¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho, daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir, si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí si la toco, mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte Dime, dime, dime qué voy a hacer para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Si me dices que sí te compro Richard Mele Te regalo una casa y en Bebelin gele A Vivi no la movie, flow Nicky McNally Como la serie de Patron, somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices, apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo, y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo, y a Yonaguni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, ey Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil, y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo, y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, deban que un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy, el pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni masca Doco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni masca Doco ni masca No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los mas caros, mas ricos, mas finos y mas elegantes Después de viajar por los sitios mas extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Tu eres lo que yo, tu eres lo que yo necesito Tu eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tu, yo soy lo que tu necesitas Porque tu eres lo que yo necesitas Porque tu eres lo que yo necesito Porque tu eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tu, yo soy lo que tu necesitas Tu eres perfecta Si en el noventa, sesenta y noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tu eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo te quiero como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tu eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tu necesitas Tu eres lo que yo, tu eres lo que yo necesito Tu eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tu, yo soy lo que tu necesitas Tu eres lo que yo necesito Tu eres lo que yo, tu eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tu, yo soy lo que tu necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa tuya Porque tú eres lo que yo